Muy bien, hola, hola, hola. ¿Cómo están, chiquillos? Buenas tardes, buenas tardes. Bueno, ¿y dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Para verlos, para saludarlos. Recuerden que hoy día vamos a prender la cámara. A ver si están por ahí. A ver si están por ahí. Hola, 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 hola. No me digan que voy a seguir con la cámara apagada, hablándole a la pared. Estamos esperando a que el Damián, creo que ya sea su ducho. Sí, yo siempre soy el que inicia el movimiento. Déjeme retirar el desayuno del escritorio un poquito. Imagina que están desayunando. Va a parecer con una bata así de... Con mi pobre angelito dos, profe, con mi pobre angelito dos. Peinado hacia un patrón, ¿eh? Peinado para atrás. Que chistoso. Profe, ¿sabes que las preguntas de ayer no las puedo responder? Fuerte empresario, profe. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ahí está. Porque esta semana tengo que hacer las pruebas que no hice la semana pasada. Entonces no tuve tiempo. Pero ahora que la vamos a hablar, la vamos a responder. Sí, recuerde que hoy día también tenemos que conversar un poquito de eso. Podemos conversar un poquito de eso también. A ver, ¿qué más? Maximiliano dice que está en la playa. ¡Guau! Con tanta soltura. ¿En qué playa estás, Maximiliano? En lo del frente. En lo de ahí atrás. ¡Ah! Ah, ¿verdad está en la playa? ¡Ah, ya entendí! Ya entendí. Está a ver si el Maxi... ¿La Yarla y los niños? ¿Dónde están? Ahora sí, profe. Estaba morada. Creo que ahí se ve bien, ¿sí? A ver, ahí. Pero Maxi, ¿cómo pusiste esa forma? Maxi está en la playa, está bien. Ahí está en la playa, Maxi. ¡Ja, ja, ja! Hola, Alondra. Hola, 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 hola. A Belén, la Yosiana también. La cámara se ve borrosa. No importa, yo también tenía una cámara borrosa. Hola, Sofía. Tampoco conocía yo a la Sofía. Hola, 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 hola. Aprovecho de ver un rato. Ya. Este es mi... No hay gente nueva aquí, que no había visto antes. Sí, pero había gente que no había visto nunca. Está bien, está bien. Hay gente que no había visto nunca. Les voy a poner a todos más grandes. Ahí está la Micaela, el Benjamín también, que acaban de llegar. Sí, pues, sí, pues, sí, pues. Hoy yo no me puedo acordar de las caras de la Sofía y la Alondra. No sé si las conozco. No sé. ¿Las conozco yo, chiquillas? ¿Me lloraron alguna vez a mí? ¿No? O sea, que hemos estado todo el año así. Ya, está bien. Se parecen ustedes dos, ¿ah? Algo. Algo. Se las pongo juntas ahí. Ya. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a empezar entonces. Entonces, gente. Yo los aprovecho de ver, de saludar un rato. Bien. Para luego, luego, luego comenzar con lo que nos compete. Lo que nos compete. Ya. Ahora, les propongo lo siguiente, lo siguiente. Primero vamos a ver, primero vamos a ver en la clase el tema de la infografía. Vamos a ver el tema de la infografía. Y luego vamos a empezar con el verdadero y falso para revisar contenido. ¿Ya? ¿Les parece o empezamos con el verdadero y falso primero y después con la infografía? No sé. Elijan ustedes. Elijan ustedes. ¿Verdadero y falso? ¿Digo yo? ¿Ya? Yo cambié la infografía. ¡Ay! Otra opinión para sacarnos del... Yo creo que el verdadero y falso. Ya, el verdadero y falso. Veamos acá la infografía. ¡Ay! Ahora estamos muy fuertes. Maxi, faltá ahí tú uno más. Te transfiero, te transfiero. Ya, Maxi. Maxi. Maxi decide todo. Ya, la infografía. Ya, empezamos la infografía y dice el Maxi. Hace lo que el Maxi dice acá. Ya. Vamos entonces acá al Canva. ¿Bien? Tíos. Ayer entonces estuve yo inspeccionando esto. Y aquí está. Aquí está la planilla. Aquí está la planilla. Ya espero que ustedes la puedan visualizar igual. Está un poquito pegado esto. Esperemos un ratito. Esperemos. Porque se demora en cargar esto. Acá está. Acá está. Bien. Muy grande. Muy grande. Ahí está. Ya. Esta entonces es la infografía que yo preparé. ¿Bien? ¿Qué les parece? Muy fea. Me doblé en el acero. Ya, me lo importa. Espero que les parezca una buena, un buen coso. Es solamente eso. Fíjense entonces con su contenido. Acá tenemos que era un fantástico esto. Por supuesto que no hay que cambiarlo. Ya. Acá tenemos entonces el símbolo, el objeto, el título ficticio. Ya. De este cuento que se llama Sombras de Adela, se supone. Ya. El autor que sale acá. La lengua original. Lengua original. Y aquí está el tema de la frase. Acá está. Espérenme un rato. Déjenme marcarlo acá. Acá está el tema de la frase. Ya. Si ustedes se fijan, no es una frase literal. De el posible cuento. Sino que más bien, la frase va a actuar como una invitación al lector. Ya. ¿Qué conclusiones podemos sacar? ¿Qué inferencias podemos sacar de la frase? De la frase. En relación al cuento. ¿Qué inferencias podrían ser? A ver. ¿Qué cosas se ocurren? Por ejemplo, ahí, Andrés. ¿Qué cosas se le ocurren? Al leer la frase. ¿Qué cosas se le ocurren? A ver. ¿Qué pasa si de pronto algo sale del espejo? Ya. Ya. Puede ser. Puede ser. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Pasa algo sobrenatural? Dicen en el chat. Muy bien también. ¿Ya? Andrés Gamer. Le mencionan ahí. ¿Qué más? A ver. Acá. Dice. Dice. Nada puede salir del espejo. Entonces. Algo sobrenatural. Muy bien. Ahí, Maxi. ¿Qué sucede entonces en nuestro cuento? Y por tanto. Por tanto. Esa es la primera. La primera entrada. Que tiene un lector. ¿Ya? En la infografía. En la infografía. ¿Ya? Vamos a ver más allá. Más allá. Acá sale entonces. La parte del resumen. El resumen. ¿Ya? Acá se acuerdan que en la vez pasada. La clase de ayer. Yo se los puse como un punteo. Pero ahora está como una redacción. Dice. Crea una sinopsis entre cinco a siete líneas. Primero describe el ambiente y el problema inicial presentado por el cuento. Luego. Dice. Presenta al lector el problema íntegro. Hola, hola, Lucas. Ahora dice Lucas. ¿Ya? Luego presenta al lector el problema íntegro del cuento. En esta parte desarrolla posibles puntos de interés para el lector virtual de la sinopsis. Piensa en quién la leería. Finalmente presenta el desenlace de la historia. Una buena estrategia es dejar el final abierto para causar interés sobre lo sucedido en el relato y captar la intención del lector. ¿Ya? Acá pueden insertar ustedes preguntas, por ejemplo. ¿Ya? Que pueden entonces incentivar al lector. Al lector. Vamos más abajo. Más abajo. Chiquillos, ¿alguna otra duda de esta parte? ¿De esta parte? ¿De esta parte? Que es básicamente poner los datos, hacer la frase y hacer entonces la sinopsis del cuento. ¿Ya? Eso es entonces lo que estamos haciendo. Haciendo, haciendo. ¿Ya? Muy, muy, muy básico. Vamos entonces más abajo. Más abajo si no hay duda. Dice, temas presentes en el cuento. ¿Ya? Dice, transformación y reflejo. Dice, Adela descubre que al mirarse al espejo puede transformarse en una persona, en la persona que es él. Vanidad versus humildad. ¿Qué haría esto con ese poder cuando son los muertos los reflejados en el espejo? Identidad y tiempo. ¿Quién es Adela? ¿Es ella la que se refleja o los antiguos habitantes de la casa se han apropiado de su identidad? Bien. Estos son como los temas que estarían en este posible cuento. ¿Ya? Estamos hablando de un cuento ficticio, por supuesto. Que no existe. Sino que ayer lo inventé algunos temas afines de nuestro contenido. ¿Ya? Aquí hay temas sobre el cuento extraño. La transformación, el reflejo. ¿Ya? La identidad, el tiempo, por ejemplo. Y hay cosas que se van a reflejar mucho más allá de lo que dice. Sino que tiene que ver también con la vanidad de mirarse, por ejemplo, al espejo. Y también con la humildad de saber que tú, no sé, no eres más que un reflejo quizá de otra persona. ¿Ya? Eso es lo que introduce entonces nuestro cuento. Nuestro cuento. Y eso es lo principal como temas. ¿Ya? Ustedes también tienen que condensar tres temas fundamentales en su cuento. Y para eso también tienen que ocupar ciertas competencias para evaluar. Evaluar información implícita dentro de éste. ¿Sí? ¿Se va entendiendo esto, chiquillos? ¿Se va entendiendo? ¿Sí? Es muy... El tema del espejo tiene mucho que ver también con la vanidad. Por ejemplo, con el tema de... Que vimos de... Del cuento de Marilyn. También tenía que ver con eso. Con la búsqueda de la identidad. Con esto de lo múltiple. Lo único. Lo uno y lo múltiple, por ejemplo. También tiene que ver con eso. ¿Ya? Vamos más abajo. Los temas presentes. Después el análisis actancial. Acá yo les voy a pedir nombrar solamente. ¿Ya? Yo lo dejé en blanco porque... Porque voy a aprovechar... Voy a aprovechar de decirles que... Que... Lo más probable es que tengamos que copiar y pegar... Algunas cosas. Por ejemplo, acá. Copiar y pegar. Y pegar. ¿Ya? Canvas se utiliza muy fácilmente. Es muy parecido a... Por ejemplo, usar un PPT. ¿Ya? Por ejemplo, puedo poner acá Adela. ¿Ya? Podría poner, por ejemplo... Copiar. Voy a poner pegar acá. El oponente de Adela. Podría ser la incertidumbre. La incertidumbre de no saber quién es. Incertidumbre. Incertidumbre. La incertidumbre de no saber quién es. Esperemos un ratito. Voy a ver el chat. Voy a ver el chat. Veamos acá. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Sí, sí, sí. Recuerda que ahí Maxi también hace una referencia. Que los actantes no solamente... Como lo habíamos visto anteriormente. No solo son los personajes. Sino que también son ciertas sensaciones. Ciertos objetos que pueden ser. ¿Ya? Podríamos plantear como que... Por ejemplo... Como yo tengo acá un fondo de partituras. Podría decir que el objeto es... Es... Por ejemplo... Un piano. Ya toca entonces... Toca piano. Voy a seguir inventando. Destinatarios serían los habitantes de la casa. 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 Podría ponerle también un poquito más. ¿Qué escuchan? ¿Qué escuchan? Los habitantes de la casa. Como no va. Que escuchan la... La interpretación de Adela. Ya. Acá arriba están los comandos para... Para achicar la letra. Por ejemplo. No importa que quede chiquito. Lo importante es que quede más bien proporcional. Proporcional. Ya. De hecho, podría ponerle como un fondo a esto. ¿Verdad? Vamos a poner... No. Efectos. Transparencia. Le damos acá. No. Acá no es. Ya. Pero ahí lo vamos a ir arreglando. En la medida que ustedes también lo hagan. También lo vayan haciendo. Ahí se ve un poquito más. Se ve un poquito más. Ya. 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 Posición. Vamos a ver acá. Ahí sí. Interpretación. Bien. ¿Qué más nos queda? ¿Qué más nos queda? Vamos a seguir inventando. El piano. Los habitantes. Por ejemplo. El destinador. Podría ser el reflejo en el espejo. Copiar. Pegar. Y voy copiando entonces cada uno de estos. Para ir transformándolos y adecuándolos a mi cuento. El destinador reflejo en el espejo. Y por ejemplo el ayudante de esta chica que se ve en el espejo. Que es una pianista entonces. Vamos a copiar. Vamos a pegar. Podría ser. Podría ser. Podría ser. Las partituras. La interpretación. La interpretación. Interpretación. De las partituras. Las partituras. 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 Que le recuerdan. Quién es. Listo. Ahí está. Entonces voy a achicar un poquito la letra de esto. Para que quede ajustado. Y listo. Listo. Y listo. Y listo. Ya. Acá ustedes pueden cambiar estos círculos. Pueden poner por ejemplo un cuadrado. Acá mismo. En la. Por ejemplo acá en Canva. En elementos. Al costado. Me pone que puedo buscar. Por ejemplo puedo poner formas ahí. Y ahí hay varias formas. Hay círculos. Hay cuadrados. Por ejemplo. Hay notas. Este también me puede servir. Lo puedo insertar. Uno lo aprieta ahí. Y lo puedo insertar. También puede. Puede a su vez. Acá en la parte de archivos. Puede subir. Imágenes. Yo por ejemplo. Subí esta. La del espejo. Creo que aquí se insertó. Lo tengo que borrar. Que está acá arriba. Esa es la imagen que yo subí. Y ahí hay una serie de imágenes. Que yo ocupo siempre. Para hacer mis cosas en Canva. ¿Ya? Y por último. Y por último. Está la parte de la lexía. Que está acá. Que simplemente. Simplemente. Es entonces. Ya. Extraer una. Una frase literal del cuento. Y pegarla ahí. Acá. Acá. Ya. También hay algunos efectos. Por ejemplo. En la letra. ¿Dónde están los efectos de la letra? Espérame. Acá puedo cambiar el color. Puedo cambiar la fuente también. Están todas las fuentes ahí. Ya. Y. Esto. Esto es interesante. Cuando uno ve el interlineado. Por ejemplo. Lo puede. Acá. Acomodar. Acomodar así. Ya. Yo lo dejé un poquito más. Ajunto. Por efectos del espacio. Pero ahí está. Ya. Eh. No es una plataforma difícil de usar. De usar. De hecho. Por ejemplo. Tienen que evaluar bien. Siempre. Trabajar como por capas. ¿Ya? Por ejemplo. Esta parte de acá. ¿Ya? Los. Eh. Los ornamentos que están acá. Adornando. Yo puedo ponerlos acá. Pasar al frente. Al frente. O pasar al fondo. ¿Ya? Hay varias cositas que. Que uno va mismo descubriendo. En la medida que va haciendo entonces. El trabajo. El trabajo. Pero no es muy difícil. No es muy difícil. Lo único más difícil. Va a ser. Hacer. La parte de la sinopsis. Y hacer. Este tema de. Eh. La frase. La frase para. Entonces incentivar al lector. Al lector. ¿Ya? Eh. Chiquillos. No sé si queda. Alguna otra consulta de esto. De esto. De esto. Igual vamos a seguir. Viéndolo. Dígame. Dígame. Yo tengo una consulta. Con respecto a la lexía. Uh-huh. ¿Qué? Se podría decir que. El cuento que a mí me tocó. El. La casa de Asterión. En sí. Es una lexía. Porque presenta un punto de vista diferente. A la. Eh. A la aventura que tuvo Teseo. En el laberinto. Mmm. Bueno. Yo creo que esa. Esa parte. Esa referencia. Ya. De. De decir que es una. Es una propuesta diferente. Yo creo que la tienes que poner más acá. En el resumen. La lexía. Es más bien algo literal. Algo literal. Una frase que tú puedes encontrar. Que tú puedes encontrar dentro del texto. ¿Sí? Ese es como la. En ese caso la lexía. Podría ser el último. La última. Línea esa. De. Viste. No me acuerdo cómo se llamaba la tipa. El. Minotauro. No. No sé. Se dejó morir. Ese verso que le dice. Teseo a. Sumada. Sí. Perfecto. Perfecto. Podría ser eso. Podría ser eso. Si para ti es significativo. Ya. Para ti por ejemplo. Si yo te. Si yo leyera ese. Ese fragmento. Ya. Y. Y. Supongamos que estamos en otro tipo de evaluación. Supongamos que estamos en. En una evaluación como de lectura. Ya. Si tú me pones. Por ejemplo. Si yo te digo ya. Elígeme un. Un fragmento. Para tú disaltarme de todo el cuento. Ya. ¿Elegirías ese mismo? Sí. Sí. Porque siento que. Con decir eso. Ya. Le da sentido a toda la historia. Con el mismo hecho. Los primeros versos. En los que uno puede llegar a pensar. Que Asterión es una persona con problemas. De timidez. Al asociarlo a ese verso. Ya se puede decir. No es una persona. Un minotauro. Y vivió ese rato toda su vida. Claro. Claro. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Esa es la intención de la lexía. La lexía es un elemento significativo. Un fragmento del texto. Literal. Ya. Al cual tú puedes someterlo a distintas interpretaciones. Ya. Por eso es importante ubicarla. Ya. Puede ser un fragmento que a ustedes les llame la atención. Un fragmento que sintetice. Ya el mismo texto que ustedes están leyendo. Para después mostrarlo. Esa es la idea. Esa es. Ya mostrarlo y citarlo. Acá en el caso de Damián, por ejemplo. Obviamente es Jorge Luis Borges el autor. Y el cuento es La Casa de Asterión. Que tiene que ir entonces el título acá. Y el título también acá arriba. Acá arriba. Ya. Chiquillos tienen alguna otra consulta. Ya. Sí. De esto, de esto, de esto, de esto. Recuerden que las próximas clases vamos a estar entonces trabajando en esto. Ya. Para que ustedes vayan, vayan preparando también. Si es que tienen, tienen también los, obviamente los, los, los medios. Uno, uno está haciendo la clase pensando en que, en que sí. Ya. Pero, eh, si no pueden usar un computador de escritorio, ahí me tienen que avisar. Me mandan un correo por ahí. Bien. Chiquillos. Maximiliano. Sofía. Está todo claro. Todo claro. El desafío es, es entonces aprender. Ahí me asiente con la cabeza. No, no, no. Muy bien. Aprender a usar entonces esta, esta, esta plataforma nueva. Bien. Que se llama Canva. Hacerse entonces la, la, la cuenta para ir, 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 entonces, eh, aprendiendo a usarlo. Si es que no la han usado antes. Ya. Me habían mencionado que la, con la profe Cristina la habían usado. No, sí, no, sí, 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 sí. No, en la, en Canva no, solo utilizamos Word, sí, no me dijo. Ya. Esto, esto es más difícil. Un poquito más difícil, sí, sí, sí. Fue muy difícil, muy difícil, porque igual el Word no tiene todos los elementos adecuados como lo puede ser esta página. Sí, sí, sí. Yo cuando iba en la media, el profesor de informática nos hacía reproducir, reproducir con cosas súper, súper básicas, súper básicas. Eh, portadas de revistas, portadas de revistas, y así aprendimos cuestiones como proporciones, cuestiones sobre el color, y todo eso, ¿ya? Bien precario, en esos años, ¿ya? En esos años, 90. Computadores que sonaban así. Que vayan pensando ustedes. Bien. Ya. Eso es todo, entonces. Vamos a hacer una recapitulación. Bueno, recordemos que, que estamos usando, eh, una plantilla en Canva, ¿ya? Yo creo que se las puedo mandar. Esto es lo que a mí me, 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 esto es lo que tengo que descubrir yo también. ¿Cómo mandársela a ustedes? ¿Cómo mandarla? Ya, porque eso es lo que no, lo que me faltó, porque acá tengo un enlace, pero tampoco es como que todos entren a la misma, sino que tengo que ver que, eh, a cada uno se le asigne una para que la vayan transformando. Ya, ustedes le ponen su propio color, le vayan poniendo su propio, eh, su propio símbolo, por supuesto, ya, para, para entonces resumir un poquito el cuento. Eh, eso lo tengo que resolver, eso me va a quedar a mí como, como, como tarea. ¿Cómo se los puedo mandar a ustedes? Bien. Eh, eso vamos, tenemos que aplicar en este trabajo, por supuesto, todos, 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 todos nuestros conocimientos que ya hemos tenido. ¿Ya? Sacar los temas presentes, eh, hacer la sinopsis, hacer esta frase, eh, de invitación al lector. ¿Ya? Eh, que más hacer la análisis actancial, por supuesto. Y sacar la lexía. Que esos son los elementos que hemos estado aprendiendo, aprendiendo, aprendiendo en esta unidad. Bien, para entonces concretar aquello, vamos a pasar, vamos a pasar a lo otro, a lo otro que es entonces el trabajo en clase. Aquí si se fijan, ya está publicado, ya está publicado y asignado entonces la revisión de contenido. Vamos acá, vamos acá, vamos acá. Ya, aquí vamos a intentar hacerlo de forma extinta. A ver, eh, voy a aumentar acá. Aumentar, espero que lo estén ustedes mirando. Yo los voy a mirar acá. Vamos a ver si los puedo mirar acá. Ya, ahora sí, ahora sí hay que tener la cámara prendida. Ya, porque ahora sí les voy a preguntar algunas cosas, algunas cosas, para ir concretando el tema de los aprendizajes. Dice, revisión de verdadero y falso, contenidos de literatura fantástica. Dice, a continuación presentamos un ejercicio de verdadero y falso, correspondiente a la revisión de contenidos de literatura fantástica. Considerar este ejercicio para la próxima evaluación. Ya, aquí hay 16 preguntas, yo alcanzé a hacer 16. Recordemos que las evaluaciones tienen 20 preguntas. Así que ya estamos más menos, ya estamos más menos. Ya, eh, la próxima clase vamos a revisar 16, 17, 18, 19, 20, las cuatro que nos faltan. Las cuatro que nos faltan. Ya, así que continuemos, continuemos, continuemos. Dice, número uno, ¿qué la podría leer? ¿Qué la podría leer? A ver, ya vamos, Lucas. Lucas, leyendo la primera y resolver. ¿Leo la pregunta? Sí, lee la pregunta, las alternativas y resuelve, tú mismo. Tú mismo. La comprensión de la literatura fantástica se basa en las explicaciones racionales, la producción de la ciencia y la técnica. ¿Qué crees tú sobre la pregunta? Yo pienso que puede ser, puede ser verdadero, en mi opinión. ¿Por qué podría ser verdadero? Porque hay veces que hay literatura fantástica también se puede, en todo lo que sea fantástico, por ejemplo, en otro tipo de género, literario, puede ser eso, pero acá está hablando de las racionales y la proyección de la ciencia y la proyección de la ciencia técnica. ¿No corresponderá más a otro tipo de género, no a lo fantástico, sino que a uno específico? ¿A otro tipo de género? Sí, pero aquí tiene, por ejemplo, que corresponde, no sé, como a Star Wars, como a la saga, por ejemplo, de esto de Dune, por ejemplo. Señor del Anillo igual puede ser como género fantástico. Claro, claro, pero hay subdivisiones, a eso voy, a eso voy, a eso voy. Por ejemplo, te voy a poner algunos géneros acá, como por ejemplo la ciencia ficción, ciencia ficción, o el relato real maravilloso, real maravilloso, ¿será lo mismo que lo que hemos estado viendo o no? ¿Será lo mismo? Mira, pensemos acá, mira, dice la comprensión de la literatura fantástica se basa en explicaciones racionales, racionales, totalmente racionales, ¿ya? Pero nosotros hemos visto la presencia de monstruos, la presencia de lo misterioso, por ejemplo, acuérdate de la cuerda, del cuento ese de la Silvina Ocampo, donde la cuerda no tenía nada de científico, por ejemplo, se transformaba en una serpiente nomás. ¿Será lo mismo que la ciencia ficción eso, no? No, no es lo mismo. Entonces, corrijo, puede ser falso. Ya, muy bien, muy bien. Vamos a resolverlo también, 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 mira. Vamos a dar aquí algunos criterios. Dice, la comprensión de la literatura fantástica se basa en explicaciones racionales. Bien, tenemos que tener claro, tenemos claro, que la literatura fantástica siempre se va a quedar, siempre se va a quedar, ya, con una explicación vacía, ¿ya? Sin resolver, lo fantástico, en los cuentos fantásticos, lo fantástico, lo fantástico, no se resuelve. Está ahí, está ahí. En cambio, por ejemplo, en cambio, claro, es más sobrenatural, dice el Maxi. En cambio, la literatura de ciencia ficción, ¿ya? A la cual corresponde la definición, presenta explicaciones racionales y proyección. Quizá aquí me faltó poner proyección al futuro. Quizá ahí les hubiera quedado un poquito más claro. Proyección al futuro. Al futuro. Al futuro de la ciencia y la técnica. Eso es importante, es importante. En cambio, por ejemplo, la literatura fantástica no presenta aquello, ¿ya? No presenta una resolución. Está en la presencia de los fantasmas, está en la presencia de los extraños, pero no hay una explicación racional para eso, para eso, para eso. Evaluemos alguna película que ustedes conocen. A ver, evaluemos, por ejemplo, Godzilla. La última, Godzilla vs. King Kong. ¿A qué género podrá corresponder eso? Eso, 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 ¿ya? ¿A qué género se les ocurre a ustedes? Ciencia ficción, real maravilloso. Ciencia ficción, maestro. Ya, muy bien. Ciencia ficción, ciencia ficción, ¿ya? ¿Por qué ciencia ficción? Fantasía. No, cuidado con la fantasía, ¿ya? Porque la fantasía es más general. Por ejemplo, en el mundo fantástico, Andrés, ¿ya? En el mundo fantástico no hay extrañeza de los personajes, ¿ya? Vuelan habas, ¿ya? Este, no sé, hay portales mágicos en el mundo fantástico, ¿ya? En el mundo real maravilloso, que no extrañan al personaje ni al lector. En cambio, en cambio, en el mundo de la ciencia ficción, por ejemplo, hay una causa de por qué, de por qué nace Godzilla, por ejemplo. Hay una causa de por qué nace también King Kong. Buscan una proyección de la ciencia y la técnica, ¿ya? En cambio, en cambio, en lo real maravilloso, que es otro género, ¿ya? En lo real maravilloso, todo va a ser, todo va a ser, ¿cómo se llama? Extraño para nosotros, pero no para los personajes, no para los personajes. Esa es la diferencia, entonces, de estos distintos géneros, ¿ya? Lo principal, lo fantástico, no se resuelve, no se resuelve. Eso es lo que yo quiero que a ustedes les quede ahí, ahí dando vuelta. Lo fantástico no se resuelve, no hay una explicación. Profes, pero, por ejemplo, en los casos en los que... Por ejemplo, en el... ¿Cómo se llamaba este libro de Lovecraft? El de Cthulhu. Sí. Ya. A él se le trata de una deidad. Que ve más ese dormido abajo del mar. En cierto aspecto se le está dando una resolución al decir que es una deidad y que por eso existe. Pero sigue siendo un texto fantástico. Claro, 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 claro. Sí, lo que pasa es que ahí, por ejemplo, cuando tú te refieres a una deidad, ¿ya? Está yendo para atrás. Si tú te fijas. No es el mundo científico y técnico, que es para adelante. ¿Ya? Entonces, si nosotros nos referimos a una explicación, por ejemplo, mitológica, ¿ya? O de los inicios, ¿ya? Ahí, ahí va para atrás, en ese sentido. Pero también esto, hay ciertas yuctapusaciones, ¿ya? Cosas que se van, que se van, por ejemplo, poniendo sobre capas, ¿no? Ya para que los vayamos entendiendo. Por ejemplo, en esta película, la Pacific Rim, no sé si ustedes lo vieron. Ustedes la vieron. Se decía que los extraterrestres, por ejemplo, los caillú, ¿ya? Los monstruos estaban ahí. Estaban hace muchos años en la Tierra, ¿ya? Y que, por ejemplo, alguna vez fueron interpretados como dioses, ¿ya? Ahí está, sí, sí, sí. Titanes del Pacífico. Esa es la película, es la película. ¿Ya? También, también, también. Siempre hay, hay, los géneros también se van golpeando a sí mismos. No hay tanta diferencia. Pero nosotros, para comprender ciertas cosas, sí los tenemos que ir diferenciando, ¿ya? En este caso, la literatura fantástica, ¿ya? Carece, entonces, de explicaciones racionales. En cambio, en cambio, ¿ya? Claro, claro. Su origen era uno de los portales, dice el Max. Ahí está, por ejemplo, el tema de la ciencia. La ciencia puede explicarnos eso, ¿ya? Pero los orígenes, así como medios mitológicos, ¿ya? Se refieren a otra cosa. Se refieren a un mundo más, más atrás, si ustedes explican. La ciencia ficción siempre va a proyectar la ciencia. ¿En ese caso, en qué subgénero caería, Cthulhu? Ahí tendríamos que ver, siempre se le cataloga, se le cataloga, ya. Sí dentro del, del, como se llama, del cuento fantástico, pero de un género que se llama Ucronía. Ucronía. Voy a ponerla acá, Ucronía. Ucronía, ¿ya? ¿Qué significa la Ucronía? Que es otro género, ¿ya? Significa que, que según, según una historia alterada, una historia alterada, ya, se va a construir otro tipo de historia. ¿Ya? Y entonces, Loscras, por ejemplo, cuando, cuando agrega, eh, los elementos, por ejemplo, como la Universidad Mecatónica, el Asilo Arkham, y todo eso, ya está creando otro mundo, Ucronico, si tú te fijas. Pero que también corresponde al mundo fantástico. Hay varias clasificaciones, muchas clasificaciones. Nosotros estamos viendo algo súper básico acá. ¿Ya? Determinar, en el caso de esta alternativa, la diferencia entre la literatura fantástica y la ciencia ficción. ¿Bien? Eso, eso es lo primordial. Buena pregunta, buena pregunta. ¿Bien? Vamos más abajo, más abajo. Vamos acá. Dice, la literatura fantástica, todos los fenómenos sobrenaturales, son parte del mundo creado. En este contexto, los personajes no se ven extrañados por situaciones extrañas o maravillosas. Fíjense acá. ¿Será esto verdadero o será falso? ¿Será verdadero o será falso? Vamos a ver ahí. Ay, no tengo presencia de gente, están apagados. ¿Ya? Y a Andrés lo están retando, parece. Ya. A ver, Sofía. Sofía, ayúdenme acá. ¿Será verdadero o será falso la alternativa? ¿Sí? O sea, no sé, porque igual los personajes igual se sienten extrañados por las situaciones. Pero igual es parte del mundo creado. Entonces, como acá hay como acá, me confundo. Ya, muy bien, muy bien. Aquí hay que diferenciarlo, porque en vez de literatura fantástica, aquí tendría que ser, ¿ya? Tendría que ser la literatura real maravillosa, por ejemplo. Real, real maravillosa. ¿Esa es la misma que escribía García Márquez, o no? No me acuerdo cómo se llamaba. El realismo mágico. El realismo mágico es un género de lo real maravilloso. Extrañen es el realismo mágico. Claro, sí, sí, sí. Podríamos, tiene también cosas compartidas, ¿ya? Vamos a poner aquí realismo mágico. Realismo mágico. ¿Ya? Siempre, ahí tal como notó Sofía, ¿ya? La extrañeza. El estar extrañado por situaciones es lo principal de lo fantástico. Recordemos que lo fantástico tiene la siguiente estructura. Ya voy a escribirlo acá. Lo fantástico. Lo fantástico. Lo fantástico. Ya comienza, 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 comienza con lo cotidiano. Cotidiano. Para luego, luego, dar paso. Vamos a ponerlo más simple. Comienzo con lo cotidiano. Que luego se quiebra. Que luego se quiebra. Ya, eso es importante. Si yo tengo un mundo que no se quiebra, que no se quiebra, que todo es mágico, ¿ya? Es parte de lo real maravilloso. Eso es importante. Eso es importante. Hay quien juega, por ejemplo, con el género. Es J.K. Rowling, por ejemplo. Si tú te fijas en Harry Potter, hay un paso. Hay un paso. Los chicos tienen que entrar entonces al vagón nueve, no sé cuánto, nueve en cuarto. O algo así nueve, nueve, nueve. Ah, ya no me acuerdo ya. Ya, pero tienen que entrar. Pasar un umbral. Pasar un umbral. Para entonces entrar en lo fantástico. Igual, por ejemplo, con las crónicas de Narnia. Cuando vemos que el tema del ropero es esencial para dar el paso hacia el mundo maravilloso. Pero la realidad cotidiana sigue siendo la realidad cotidiana. Por ejemplo, en el mundo de Harry Potter sigue siendo Inglaterra. En el mundo, por ejemplo, de las crónicas de Narnia sigue estando la presencia de la guerra atrás. Pero los chicos pasan entonces del umbral. Eso es muy, muy importante. Pasar el umbral. Quebrar entonces lo cotidiano. Bien, aquí entonces esto es, por supuesto que es falso. Falso, falso. Voy a marcarlo acá donde está mi lápiz. Aquí está. Yo nunca sabía si ustedes ven esta cuestión acá. ¿La ven o no? ¿Sí? Sí, sabe, profe. Ya. Ojalá no se viera. ¡Ah! Me fui para el otro lado. Ahí está. Ya. Ahora sí. Vamos más abajo. Más abajo. Ya. Lo tengo como a la mitad porque la aprovecho de ver a ustedes también. Estoy dando de... Para todos lados. Ya. Dice. La apertura presente en la literatura fantástica se da por un elemento escolar. Extraño y sobrenatural que invade la vida cotidiana. ¿Ya? Me imagino que todos estamos de acuerdo, ¿no? Ya. Esto es verdadero. Esto es verdadero. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ahora sí. Ahí tenemos la explicación. Esto es verdadero. Esto es verdadero. Siempre hay un elemento, un elemento que va a quebrar entonces. Va a quebrar. La casa embrujada. ¿Ya? El laberinto. El espejo. El baúl. ¿Ya? La grieta. Eso es importante. Dice cuatro. Lo esencial del relato fantástico en un cuento, en cuanto a su técnica narrativa, consiste en hacer verosímil lo inverosímil. En lo fantástico nos movemos entre lo posible y lo imposible. ¿Ya? Aquí hay dos palabras que son importantes. Que son importantes. ¿Ya? Lo verosímil y lo inverosímil. ¿Ya? ¿Se acuerdan de eso, no? ¿Se acuerdan de eso? Lo verosímil, lo verosímil, tiene que ver con lo realista y creíble. Real, real y creíble. 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 Ah. Lo real. Lo real y lo plausible. Plausible. ¿Ya? En cambio, en cambio, acá lo fantástico tiene que ver con lo irreal. 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 Real y creado. Esto es muy importante acá. Lo verosímil y lo inverosímil. Entonces, lo que va a hacer el relato fantástico nos va a preparar, nos va a preparar para, para que nosotros, nosotros, no encontremos extraño esto. ¿Ya? Este paso. Recuerden el cuento de la soga de la Silvino Campo. ¿Ya? El chico, el chico transforma entonces la soga en su amiga. Después la soga se convierte en una serpiente. Y no hay mayor extrañeza. No hay mayor extrañeza en eso. En nosotros. En nosotros. Es posible. Es posible. Aunque, aunque algo que estamos leyendo, por supuesto que es la vida real y plausible, sería algo imposible. Imposible. ¿Ya? ¿Cómo sería posible? ¿Cómo sería posible? Quizás si estuviéramos en un mundo de la ciencia ficción. ¿Ya? Pero, si se fijan, supongamos que estamos en la ciencia ficción y proyectamos el cuento de la Silvina Ocampo. ¿Ya? Y decimos que una soga se puede transformar en una serpiente. Pero tendríamos que tener los elementos técnicos, fíjense en eso, para transformar esa transformación. ¿Ya? Por otro lado, por ejemplo, podríamos hacer como un ritual. ¿Ya? Y llamar a viejos dioses. Pero ahí estaríamos atrás en el tiempo. Si ustedes se fijan. ¿Ya? Eso es importante. No sé si ustedes alguna vez han visto Futurama. ¿Han visto esa serie? Futurama. Yo todavía la veo. ¿Cuándo me pongo a A? ¿Dónde estoy esperando? Ya, desencanto, profe. Vea, desencanto. Esa buena. ¿Pero que la van a ser igual o no? ¿Ah? Parece que la habían sacado en algún momento. No me equivoco. Sí, pues, lo sacaron. ¿La terminaron, po? Sí, pues. ¿No sabéis que el final termina con una cosa que reinicia la serie? Algo sí. Algo sí. De hecho, en YouTube hay algún capítulo que está titulado como final. Sí, sí. Que la reinicia. Y se supone que... En el video del final. Sí, sí. Bueno, pero, por ejemplo, ya saquemos las referencias que acaban de dar. Desencanto, por ejemplo, es una serie, una serie real maravillosa. Por ejemplo. El tema de que Lucy, ya esta especie de gato demonio, hable, no extraña a nadie. No extraña a nadie. De hecho, de manera irónica, Lucy, por ejemplo, maúlla en algunos capítulos. Hacen miau. Se supone que no... No es extraña. ¿Ya? En cambio, por ejemplo, en Futurama, nosotros tenemos ciencia ficción. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque me acuerdo de un capítulo donde Vendor se transforma en humano. ¿Se acuerdan de ese capítulo? ¿Ya? Y se transforma en una masa así como gorda. Vendor humano. Y se supone que el profesor inventa una máquina que se llama como la fosilización a la inversa. ¿Ya? Ahí con la invención de la máquina, ahí ya tenemos la presencia de la ciencia ficción. ¿Ya? Porque hay una cuestión que es, comillas, racional. ¿Ya? Y la explica. Dice que como Vendor está hecho de zinc y de distintos materiales, yo puedo entonces desvolucionarlo y volverlo carne. ¿Ya? Cosa que, por supuesto, en este momento no es posible. No es posible. Quizá después no sé. Pero correspondería entonces a lo fantástico, al género de la ciencia ficción. ¿Ya? En cambio, el relato fantástico comienza desde la cotidianidad. ¿Ya? Desde nuestra cotidianidad. ¿Ya? Para luego, para luego entonces, para luego entonces, ficcionarlo. Ficcionarlo. ¿Ya? Muy, muy importante. Sigamos acá. A propósito, ¿ustedes leyeron Frankenstein o no? ¿Lillos? No, maestro. No. ¿Qué no? Frankenstein es parte... Aquí yo tengo mi edición escolar. ¿Ya? ¿Ya? Con preguntas y con bonitos. ¿Ya? Frankenstein es literatura de ciencia ficción. ¿Por qué? ¿Ya? Porque el proceso de transformar entonces el cadáver a o hacia un... hacia una entidad animada, ¿ya? Está descrito como científico. Por eso es ciencia ficción. ¿Ya? En cambio, otros relatos, otros relatos van a ir de lo cotidiano y pa, el quiebre, el quiebre, para entonces entrar al mundo inverosímil. Esa es la idea de lo fantástico. Sigamos bajando. Tres. Para Borges, dice, el arte debe transformar lo que nos ocurre cotidianamente. ¿Profe? Dígame. Creo un bucle ahí, porque el anterior era la tres y ahora viene la cuatro, y después viene la tres y después viene la cuatro. Ah, estamos en el mundo extraño. Ya. Voy a arreglarlo, voy a arreglarlo, voy a arreglarlo. Ya. Dice, para Borges, el arte debe transformar lo que nos ocurre cotidianamente. Transformamos a través de los símbolos, los que abren el espectro de lo fantástico. ¿Ya? ¿Se acuerdan de esta parte cuando revisamos Borges y vimos la cuestión de los símbolos? Los símbolos. Ya. Es muy importante, muy importante para Borges los símbolos. Y de hecho, para nosotros también. ¿Por qué? Vamos a hacer la explicación. Vamos a dar la explicación. Vamos a ver acá. ¿Dice? Sí, sí. Maxi también me corrigió. ¿Ya? Recuerden que nos queda todavía de clase para seguir revisando esto. Esto. ¿Ya? Ay. Ay, ¿qué hice? No, 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 no. Ahí está. Ahí está. Y tengo como mil pantallas abiertas. Bien. Acá. Acá. Vamos a ver el tema de los símbolos. A raíz de esta pregunta. Ya. Nuestro lenguaje. Ya. Lenguaje humano. El lenguaje humano. El lenguaje. Ya. Tiene, tiene ciertas, ciertas, ciertas características. Características. En cuanto, en cuanto a sus propiedades. Esto es muy importante, chicos, para que comprendamos también la presencia de los símbolos. Ya. Connotativas y denotativas. Connotativas y denotativas. ¿Ya? Cuando nosotros estamos en la presencia de un símbolo. Ya. Nosotros, nosotros, estamos aquí en la propiedad connotativa. ¿Ya? Lo denotativo, para que se vayan acordando, lo denotativo ya es más bien relativo a la definición. Relativo. Relativo. A las definiciones. Definiciones. En cambio, la connotación. La connotación. Tiene que ver con la, como podríamos decirlo, como con la provocación. ¿Ya? Ya. Tiene que ver también con la evaluación subjetiva de los elementos. ¿Ya? Relativo, entonces, a la interpretación. 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 ¿Ya? En el lenguaje literario nos va a interesar mucho más esto. Esto, esto. ¿Ya? Cuando ustedes vean, por ejemplo, un árbol en un cuento. ¿Ya? Ese árbol, ese árbol, tiene, tiene, tiene propiedades, entonces, connotativas. Si ustedes ven un espejo, también. Una casa embrujada es una casa denotativamente deshabitada. ¿Ya? Una casa abandonada. Pero, su connotación, su connotación, nos va a llevar a ver. Y nos va a llevar a interpretar que, también, en esa casa, está la presencia y el miedo. ¿Ya? ¿Ya? O, no sé si ustedes conocen el símbolo de la mosca. ¿Ya? ¿Sí? ¿Han visto la mosca? El mismo de Breaking Bad, que lo mismo del cuervo. Lo mismo del cuervo. Sí, 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 sí. Yo no entendí ese capítulo. Lo mostraron en Breaking Bad, no entendí el capítulo. Y después vi una explicación, que era que prácticamente todo está sucio. Claro, claro, claro. Pero también, la mosca, ¿ya? La mosca indica la presencia del mal. ¿Ya? Del mal, de lo sucio, de lo putefacto. De lo putefacto. Yo les voy a contar una historia, una historia, ¿ya? De una vez que subí a la casa central de la Universidad de La Serena. ¿Ya? Una vez yo estaba así, caminando, porque tenía que ir a conversar con el rector, ¿ya? Cosa muy extraña para los estudiantes, aunque debería ser habitual, ¿ya? Y de pronto, y de pronto, entré a un salón, a un salón, ¿ya? Y estaba así, un poquito oscuro, ¿ya? A mi costado izquierdo, y esto no lo estoy ficcionando, ¿ya? Había una frase de Gabriela Mistral, ¿ya? De estas frases que salen en La Serena como hecha con madera, ¿ya? Y al otro lado, fíjense en este símbolo que está acá. Habían plantas de sombra que estaban tapando algo. Y sabían lo que estaban tapando. Estaban tapando la inscripción, ¿ya? De la fundación de la universidad. Abajo, firmada por el dictador, ¿ya? Firmada por Pinochet, porque la universidad la fundó Pinochet. Igual que muchas otras universidades de los 60, ¿ya? Que fueron, ya la hice, ya, ya la hice, ya, ya la hice, ya, que fueron entonces derivadas de la Universidad de Chile, pero que fueron desarmadas y puestas también en las regiones. Resulta que mientras iba avanzando, en ese salón que estaba abierto, había muchas moscas. Muchas, muchas moscas. Muchas, muchas moscas, ¿ya? Y lo más increíble que vi ahí, que vi ahí, es que esta inscripción que estaba, que era de, de bronce, ¿ya? De bronce. A pesar de estar en un lugar cerrado, fíjense lo que estoy diciendo, estaba oxidada. La inscripción estaba oxidada. Y estaba en un lugar cerrado. Y había moscas. Y estaba oscuro. ¿Ya? ¿Están diciendo que las moscas son de izquierda? No, 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 para nada. Para más. Las moscas, las moscas, ¿ya? Son parte de la presencia, ¿ya? De lo putrefacto, de lo muerto, de lo que está entonces, ¿ya? Son, son las portadoras, ¿ya? De ciertos males, nuestras amigas moscas. ¿Ya? Mañana quizá vamos a leer algo de las moscas, ¿ya? Pero si ustedes se fijan, la mosca es un insecto, ¿cierto? Anda por ahí, anda por ahí el insecto. Pero en el lenguaje cognodativo, yo la puedo interpretar, ¿ya? La puedo transformar, ¿ya? Hacia los fines, hacia los fines, ¿ya? De agregarla a la literatura fantástica o a la interpretación o a los fines que tenga el lector, ¿ya? Por eso la cognodativo. Por eso también la interpretación en esta parte, ¿ya? Y por eso también a Borges le interesan mucho los símbolos. Porque los símbolos abren, abren, abren entonces interpretación, ¿ya? Si ustedes se fijan. Eso es importante en nuestro tipo de literatura y para comprenderlo, ¿ya? Una cortina que sea azul en un cuento, ¿ya? No es casualidad. Por ejemplo, el color azul, ¿ya? El pigmento azul, ¿qué connota, ya? ¿Qué connota el pigmento azul? ¿Azul? ¿Tristeza? ¿Ya tristeza, por ejemplo. ¿En qué elemento físico está la presencia del azul? Del azul. ¿Puede ser en el... ¿Usted se refiere a... ¿Real? ¿De ahora? ¿O, por ejemplo, una película? Trabajemos primero con lo denotativo. Por ejemplo, el Maxi dice que el azul está en el mar, está en el cielo. Por ejemplo. ¿Ya? Más con el mar en el cielo. Así va a decir. Sí, sí, sí. Es una... Es una... Ya. Ya. Sigamos con eso denotativo, ¿ya? El cielo arriba. El cielo reflejo. Reflejo. ¿Ya? El reflejo de lo alto. Lo alto. El cielo lo alto. ¿Ya? Lo alto. Lo alto está en oposición a lo bajo. A lo bajo. ¿Ya? Lo alto, por ejemplo. Lo alto nosotros lo podemos observar. ¿Ya? La observancia. ¿Ya? La observancia, fíjense cómo saltamos a otra cosa. Al pensamiento. ¿Ya? Al pensamiento y a la ciencia, por ejemplo. ¿Ya? La azul, la ciencia. La ciencia, el pensamiento, la reflexión. ¿Ya? Y ahí, por ejemplo, y ahí podemos sacar, sacar que... Para connotar, por ejemplo, para connotar, el pensamiento sucuba mucho el color azul. Si yo lo combino con azul y blanco, ¿a qué tipo de saber yo me refiero? A ver. ¿Celeste? ¿Ya? Sí, sí. Esa es la combinación. Pero, por ejemplo, ustedes ven algo que es azul y algo que es blanco. ¿A qué tipo de saber corresponde? ¿A qué tipo de saber? ¿A qué tipo de saber? ¿Ya? Azul y blanco. ¿Ya? ¿A qué tipo de área? Aparte del rojo nomás y sería mi banderita preciosa. ¿A qué área del pensamiento? El color azul y el color blanco. Vamos a ver. ¿Ya? Ahí no lo captaron. ¿Ya? Pero, por ejemplo, lo azul y lo blanco se asocia a la medicina. Si ustedes se fijan. A esos colores. Lo azul y lo blanco. ¿No lo habían escuchado? Por ejemplo, el tema de las batas. ¿Ya? El tema de lo azul. ¿Ya? Que también tiene que ver lo azul y la noche, por ejemplo. Lo azul y la noche. Fíjense. Saber azul y noche. ¿Quiénes cuidan a los enfermos de noche? ¿Qué profesionales cuidan a los enfermos de noche? La enfermera y enfermeras. Sí. Sí. ¿Y de qué color visten ellos? De azul. Los patólicos. Sí. De azul, de blanco. ¿Ya? Trabajan en la noche. Forman parte también de cierto conocimiento. Y los colores, por supuesto, van a connotar todo lo que nosotros hacemos. Por eso es importante ubicar los símbolos en el cuento, chiquillos. Porque el símbolo te va a dar mucho de qué hablar. El símbolo tú lo puedes interpretar y connotar. ¿Bien? Un rojo oscuro. Un rojo fuerte. ¿Ya? ¿Qué significa? ¿Qué significado se le puede dar? La sangre, la rabia, por ejemplo. ¿Pero no se le puede dar también como tranquilidad o sabiduría? Tendría que... Ah, claro, claro. El marrón. Tú te refieres al color marrón. Sí, el color marrón. Es que, por ejemplo, me he dado cuenta que en Breaking Bad, como para ejemplificar, tiene mucha importancia el tema de los colores. Sí, sí, sí. Si la analiza muy bien, tiene mucha importancia. Entonces estaba pensando en que cuando Walter White se viste de Heisenberg, siempre usa una camisa roja. De hecho, esa escena en la que le dice a Skyler que es el peligro, usa una camisa roja. Y estaba pensando en que a lo mejor podía demostrar como superioridad o narcisismo o algo así. Podría ser, podría ser. Sí. En la propuesta, si tú, por ejemplo, relacionas los significados, la situación comunicativa, por ejemplo, en ese caso, ahí va a connotar aquello. Aquello, aquello. Todo entonces en base a identificar los símbolos. Cuando ustedes vean una serie, vean los símbolos. Porque están ahí y los autores de esto saben esas cosas. Ya, chiquillos, eso es la una. Vamos a continuar entonces la próxima clase con entonces la revisión del verde y falso. Les agradezco haber prendido la cámara para verlos y poder saludarlos. Entonces voy a pausar acá y nos vemos. Chau, chau. Chau, chau. Nos vemos mañana. Chau, profe. Chau, chau. Chau, chau. Nos vemos.